que está fuera de la carceleta del Palacio de Justicia. Nos da más información. Talía, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Mabel. Aquí, como observas, los abogados están reunidos reclamando este inminente desalojo del cual van a ser o están siendo ya víctimas, según ellos denuncian, por parte del Poder Judicial. En este momento se encuentra la doctora Porto Carrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, para poder comentarnos sobre el tema. ¿Es un deserraje en este momento? ¿Están ingresando? Yo no garantizo, yo no garantizo. Yo no garantizo. Tenemos notificaciones, tenemos casillas, tenemos documentos. No se nos ha anunciado en ningún momento. No se nos ha notificado, no se nos ha... Estamos normalmente en el cuarto piso de este local. ¿No es cierto que es lo que ha ocurrido? En este momento se acaba, acaban de romper una parte de las instalaciones del Colegio de Abogados. Han ingresado al Colegio de Abogados sin que exista ningún personal ni autoridad dentro del Colegio de Abogados que pueda velar por los bienes, que pueda velar por las casillas, que pueda velar por las notificaciones. El Salóforo está realizando el Poder Judicial. ¿Por qué razón le han indicado? El Salóforo está realizando el Poder Judicial de una manera arbitraria. ¿Por qué? Porque ellos se han solicitado un derecho de reivindicación que no les compete. No son propietarios, son posesionarios. Y no les compete el derecho de reivindicación. Están trabajando en una parte del cuarto piso. ¿Cómo es el tema del territorio que ocupan? 77 años desde que se construyó y se aperturó el trabajo en esta sede del Poder Judicial. Esta sede fue concebida dentro del plano y la estructura con un área que le corresponde al Colegio de Abogados de Lima. Tiene un ingreso independiente por la escalera lateral que da justamente al cuarto piso, que era un ingreso individual porque así fue concebido. Los abogados habitan este lugar, trabajan en esa zona. ¿Por qué el Poder Judicial toma esta decisión? ¿Por qué el Poder Judicial toma esto? Porque los alojaron de manera supuestamente... Tenemos nosotros 7 mil casillas. Los abogados de la zona y los abogados de externo usan las casillas, usan las instalaciones. Tenemos nosotros las defensorías gratuitas. Se está tentando no solamente contra el abogado, contra el demio. Están destrozando y están dañando las instalaciones y no nos dejan ingresar. Señor ministro, por favor, tenemos que salvaguardar. No solamente los bienes históricos, el Colegio de Abogados es más antiguo que la República. Nosotros tenemos 212 años de vigencia y tenemos patrimonio histórico y no nos dejan ingresar. Ahora los abogados que precisamente trabajan ahí defienden también a las personas, a los ciudadanos de bajos recursos. ¿Cómo es que esto les afectaría a ellos? A eso voy. El Colegio de Abogados es un instrumento de paz social. El abogado es un instrumento de paz social y nosotros tenemos defensas gratuitas. El Poder Judicial administra... ¿Los casos quedarían al aire? Así es. Perdón, ¿a qué se debe ser dejado? A una conducta que yo no entiendo del doctor Duberlín, del Poder Judicial. Esta acción se inicia en el año 2014. Y se ha continuado, pero de manera prepotente, antojadiza y arbitraria, con intereses. Yo no sé qué tendrá el doctor Duberlín, pero él está acelerando este trámite. Nosotros tenemos una acción. Soy decana del Colegio de Abogados de Lima. ¿Desde hace dos meses a ustedes les están diciendo que se vayan, les están poniendo trabas para el ingreso a su recinto de la obra? Por supuesto. Yo asumí la gestión hace tres meses. Ni bien asumimos la gestión, se nos bloqueó la entrada lateral. Se nos bloqueó la entrada lateral y no se nos dejaba entrar por la entrada que era de los abogados. Se nos dejó de hacer valer el uso del carnet de abogado. Nosotros sí que estábamos acá con el carnet de abogado que todos tenemos y siempre hemos utilizado. Ahora ya no nos dejan utilizar el carnet de abogado, sino que tenemos que usar el EDI. Hay hostilización continua y permanente por parte del Poder Judicial. ¿Un documento que ustedes tengan que verifique o certifique que son ustedes propietarios de esa parte del cuarto piso para que labore? Nosotros tenemos un acuerdo que firmó el doctor Dele Piani con el doctor Vladimir Paz de la Barra, en donde el doctor Dele Piani admite la propiedad y el uso de las instalaciones del cuarto piso por parte del gremio. Y él y Pamela en estudios para que puedan realizarle las preguntas correspondientes. Mabel, la doctora. Gracias, Talía. Doctora Portocarrero. Esos cambios vienen desde el año 2014 hasta la fecha, pero desde esta gestión... Sí, doctora Portocarrero, muy buenos días. ¿Qué cosa es lo que argumenta el Poder Judicial? ¿Cuál es el argumento para sacarlos, el argumento legal? Sí, le están realizando la pregunta. Sí, doctora Portocarrero, muy buenos días. ¿Cuál es el argumento que utiliza el Poder Judicial? No, se está escuchando. De repente Talía le puede transmitir. ¿Cuál es el argumento que está utilizando el Poder Judicial? Sí, ahora sí. ¿Cuál es el argumento, doctora Portocarrero, que utiliza el Poder Judicial el doctor Duberlí? El argumento que tiene el doctor Duberlí es que en el año 2002 se hizo un saneamiento de los bienes del poder público y dentro de ellos incorporaron de una manera arbitraria e inconsulta lo que se sabía, que el cuarto piso pertenecía al Colegio de Abogados. Y el Poder Judicial lo incorporó dentro del patrimonio de ellos, del Estado. A razón de ello, luego en el año 2014, inician un proceso de reivindicación. Solicita el Poder Judicial un proceso de reivindicación hacia ellos mismos. Nosotros hemos tratado de mil maneras de esclarecerle los hechos, pero obviamente siendo ellos juez y parte, no escuchan razones y hemos llegado hasta la casación. No nos han admitido a la casación. Hemos interpuesto una acción de amparo. Literalmente juez y parte. Y justamente esta medida está... Exactamente, es juez y parte. Hay una arbitrariedad. Hemos nosotros ido a nivel internacional. La Federación Iberoamericana, la UIVA, la Unión Iberoamericana de Abogados, señalan que no se puede dar esto. Nos tenemos que ir a un arbitraje, pero el Poder Judicial no accede a ir a un arbitraje. Yo quisiera hablar con el doctor Duberlín, yo quisiera hablar con el ministro del Interior para que cese este abuso. Se está dañando. Doctora Portocarrero. El patrimonio histórico del Colegio de Abogados. Y ser Portocarrero en riesgo los justiciables, porque tenemos 7 mil casillas y tenemos 5 mil notificaciones que en este momento tenemos que dar trámite. Sí, doctora, antes de esto, ¿qué cosa demostraba físicamente con algún documento en SUNAR, por ejemplo, que pudiese demostrar la propiedad de esta zona para el Colegio de Abogados? Muy buenos días. Muy buenos días. Mire, la propiedad de esta zona históricamente fue del Estado, es del Estado, y se cedió en uso el cuarto piso desde la época de Leguía. Ayer, al Colegio de Abogados, y la demás de la infraestructura, al Poder Judicial. ¿Y esa sesión en uso está reconocida de alguna manera en algún otro documento? ¿Esa sesión en uso está de alguna manera reconocida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Históricamente, en el año de 1928, el presidente Leguía, en un discurso histórico, señala que el Poder Judicial, ante su majestuosidad, va a tener un área para el Colegio de Abogados. No, lo que pasa es que el Poder Judicial ha tramitado, justamente, ante registros públicos, esta inscripción, y en base a esta inscripción es que pretende sorprender, y no hace valer el derecho. Doctora, y el discurso, en términos legales, ¿tiene valor histórico? ¿Cuánto piso esta sede? Tiene valor histórico. Luego tenemos documentos que ha firmado el doctor Dele Piani, con el doctor Vladimir Paz de la Barra. Tenemos documentos otorgados. Hay documentos, sin embargo, el Poder Judicial hace caso omiso. Aquí está un acta, está un acta, en donde tenemos la firma del doctor Dele Piani y el decano en aquella época, en donde se dice que el cuarto piso es del Colegio de Abogados de Lima, y el Poder Judicial lo reconoce. Ahora pretende el Poder Judicial desconocer este documento. Bien, doctora Portocarrero, ha quedado clarísima la explicación de Thalía. Vamos a estar a la expectativa también de conocer cuál es la versión de la otra parte, ¿no?, del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, porque aquí estamos siendo testigos de un enfrentamiento en el que el mismo Poder Judicial es una de las partes, ¿no?, que está involucrada. Y como bien dice la doctora Portocarrero, lo importante es saber también cómo es que el hecho que estas oficinas, esta área que estaba destinada al uso del Colegio de Abogados, finalmente va a impactar en lo justiciable, ¿no? Porque dice que son 7 mil casillas que utilizan los abogados para poder recibir la documentación. O sea, todos esos casos que manejan todos estos abogados, ¿cómo van a quedar? Es importante, entonces, escuchar la versión del presidente del Poder Judicial para que nos explique qué es lo que está sucediendo, porque, claro, todas aquellas personas, en todo caso, que son pausibles de recibir algún tipo de, de estar dentro de un juicio, de estar inmersos en un juicio, pues podrían verse afectadas. Vamos a poder, vamos a investigar más para darle más información y, por supuesto, buscar a la otra parte. Así que sí, sí, sí.